Amor y la felicidad Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Se te besó en la boca, va a salir de soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, nosotros somos juntantes No quiero irme siempre, que no me quieres más Si la vida se puso por aire en mi camino Porque ya que mi cariño no te llena más El amor y la felicidad En cuanto llega se va 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 ¡Viva, viva, 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 che! ¡Canta, canta, 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 no, no! ¡Alegría, alegría, che, vamos! ¡Claro que sí, esto es una fiesta! ¡Fígela, fígela! ¡Fígela, fígela! ¡Viva, viva! Una bailarina para nuestro operador técnico El Juanchi Rodríguez ¡Fígela, fígela, fígela! ¡Fígela, fígela, fígela! ¡Fígela, fígela, fígela! ¡Fígela, fígela, fígela, fígela! El amor y la felicidad, en cuanto llega se va Sigue los halcones del Chababé, baila el predio de Angélica Sigue, 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 sigue Todos los R bailarán Cuantos van a andar así dentro de un rato El Oscar Largerete, el Flaco Faría Un gaucho se divisó y era el Edgar Calandroni Quien caminaba con sus huaynas, como queriéndole contar un cuento Pero el pobre le caminaba, como gallo contra el viento ¡Sepucay! Toma las floques, toma las floques los bailarines ¡Hey, hey, 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 hey! Primero acordeón, del José Rebainera De los pagos del paraíso santiagueño Como gallo contra el viento Tema que le pertenece, los halcones del Chababé ¡Viva! 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 Deambulando por las noches Siempre lo van a encontrar O quizás junto al camino Como durmiendo él está Por mi lono nos le llaman Otro se ataja camino En Santiago era de Anarca Que lo asustó más de uno Ganaman, Tamar y Curi Maipi, Cantos, Cuyucuti Por eso lo bautizaron El Durmi, Durmi en el palo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Venga, ahí, un sapucay Saturnino! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Aplausos a los bailarines!